Claudio Morera, entrenador de la tercera división. Claudio, nos visita ahora el Castillo. ¿Qué nos puedes decir de ese equipo? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Llevamos una raya enfrentándonos a todos los equipos de la zona alta de la clasificación y ahora este, si te das cuenta, es el líder. Un equipo hecho para primero jugar Liguilla y luego para ascender. Es un equipo bien conjuntado, un equipo de gente muy veterana, gente que ha jugado hasta en categorías superiores la mayoría de ellos. Entonces nos enfrentamos a un rival bastante complicado. Nosotros, pues, no nos queda otro remedio ya, sino ganar. Sabes que casi el límite está en 42 puntos y es lo que nos está faltando para ya matemáticamente, cumplir con el objetivo y ya tomarse esto con otra filosofía.